Bien, y pasemos a otras materias. En Santo Domingo, en dependencias de la municipalidad, se desarrolló la ceremonia de reconocimiento a estudiantes que obtuvieron beca indígena de la Comuna Parque en el marco del aniversario número 50 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas del Ministerio de Educación. 16 alumnos de escasos recursos de los diferentes establecimientos educacionales de Santo Domingo recibieron de parte del alcalde Fernando Rodríguez y del director regional de la Junaev, Reinaldo Orellana, los certificados de la beca indígena. Además, se incluye un aporte en dinero con el fin de mantener a los alumnos con un buen rendimiento en el sistema educacional. Particularmente esta beca va y apunta a apoyar, a reconocer a estudiantes que tengan algún origen étnico en primera y en segundo grado también se reconoce. La idea es que puedan postular a la beca indígena a través de Junaev y justamente viene a dar un reconocimiento a aquellos estudiantes que tienen algún origen étnico de distintas etnias que tienen este país y con ello apoyamos económicamente a los estudiantes y a las familias tanto de educación básica, educación media y educación superior. Así que bueno, un trabajo que estamos desarrollando con la Junaev y que sin duda es un importante aporte para estos jóvenes. Hoy día sabemos lo que cuesta el tema de la educación, ya sea transporte, textos, y en ese sentido estas becas vienen a ayudar a esas familias para que sea la carga económica no tan pesada y de esa forma darle mejor educación a nuestros alumnos. Es importante el reconocimiento a los jóvenes que son de origen indígena, donde el municipio siempre ha tratado de poder apoyarlos, en este caso a través de la Junaev también un apoyo adicional, por lo tanto es importante porque además también hay un esfuerzo como municipio de apoyarlos en muchas becas a los niños de aquí de la comuna. El beneficio ayuda a las familias a la adquisición de útiles escolares, entre otros aspectos, lo que fue agradecido por Sandra Huerta Ramírez, apoderada de uno de los beneficiados. Para nosotros ha sido una gran ayuda el tema de la beca, porque ya que ellos le piden útiles escolares, le piden libros que son a veces demasiado caros para uno y es una ayuda económica bastante buena y yo lo agradezco un montón, mucho porque, y mi hijo igual, están súper contentos ellos con su beca y nosotros como padres la exigencia que tenemos que pedirles a ellos por el tema de las notas, así que eso tienen que, yo le digo, o sea, ustedes ya reciben su diploma, tienen su beca, pero ahora la exigencia para ellos es estudiar. La beca indígena se creó en el año 1991 con la entrada en vigencia de la ley indígena 19.253 y que desde su promulgación miles de niños y jóvenes la reciben año a año. Asimismo hay que destacar que la Municipalidad de Santo Domingo Forma Permanente entrega 350 becas municipales.